Atrévete con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Buenos Vamos a ver, yo estoy interesado en comprar un piso por la zona donde lo tiene usted Y entonces, bueno, pues quisiera información Pero, ¿por dónde? ¿por qué zona? Pues es que me han dado el teléfono de que usted está por fuera de Madrid, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo es una casa de campo en alquiler Ah, bueno, pues entonces... Estoy pegando con Madrid, que está muy cerquísimo Ya, 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 ya Y yo lo que lo tengo es... Ya, ya está, algo, ¿eh? Ya, ya, sí, 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 por eso Y algo hay, sí Vale, y una cosa que le quiero comentar, de aquí ya usted ya, ¿no? No, porque estoy llegando a Madrid en este momento y yo he estado fuera Ya, ya, ya Entonces he venido precisamente esta semana ya, que es último de mes Sí Pues precisamente con el motivo de enseñarla y alquilarla, sí Ya, ya, vaya charla que me está dando, ¿eh? Pero no era en venta, era en alquiler Vale, en alquiler, pero una cosa que le quiero comentar ¿De aquí ya usted con el alquiler o normalmente usted ya nota que está la cosa así ya? Perdón, no le he entendido nada, ¿cómo? Digo que se puede aquí ya con el alquiler usted ¿Que está aquí? ¿Cómo? No, que se puede aquí ya usted ¿Que se lo ha alquilado yo? No, que se lo ha alquilado yo ¿Por qué no le entiendo? No, jajajajaja No le entiendo Vale, ya está O sea, la última palabra que no le entiendo a usted lo que dice Me refiero que si usted alquila la casa de campo Sí Que se puede aquí ya usted allí con los ciervos ¿Que si yo estoy con los ciervos? No, me refiero que la casa esta que tiene usted en el campo Sí Que se puede aquí ya usted cuando la tenía O normalmente usted ya lo daba por hecho Oiga, mire, no lo estoy entendiendo nada Si usted me lo quiere explicar claro Sí, vamos a ver Yo quiero alquilar una casa porque vengo que tengo familia Me dice que si lo daba por hecho es que no sé de qué me habla ¿Que daba por hecho o qué? No, digo que se puede aquí ya usted cuando estaba Cuando tenía usted el piso en alquiler O normalmente usted ya notaba que la crisis venía encima Ay, mire, no sé, yo no sé qué decirle de eso Ya, ya, pero una cosa que le quiero comentar Usted como tiene una casa que usted por supuesto sabe perfectamente Cómo está el pulmón, digamos, del cliente En estos casos Más o menos, sí Por eso le digo que se puede aquí ya usted con el cliente ¿Que si ya la he alquilado con el cliente? No, 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 no Que yo no le estoy diciendo eso Digo que sí, pero aquí ya usted con el piso Cuando lo tenía Oiga, por favor, me lo explica claramente Porque es que me está dejando Es que no sé qué es lo que usted dice Vamos a ver Cuando usted me dice las últimas palabras Usted no sé qué es lo que dice Es que no le entiendo Vamos a ver, yo lo que quiero decir, la señora Es que cuando se alquila una casa Como la que se está alquilando usted Yo la necesitaría, pues para lo que le digo Porque vengo por Madrid bastante, ¿eh? Sí Yo estoy jubilado ya, yo soy militar Y entonces, bueno, pues voy para arriba y para abajo Y bueno, ya más que... Sí, se mueve por disfrutar No, y que me ha quedado una buena pensión Ya A mí me ha quedado de pensión Pues casi los 5.000 Sí, sí, pero dígame ¿Qué me quería usted decir? Vale Porque es que no le había entendido todavía Correcto, por eso le digo Que se hubiera aquí ya usted con el piso ¿Que si lo he alquilado ya el piso? No, que se hubiera aquí ya usted Cuando lo alquilaba O hubiera aquí ya usted con Hacienda Cuando usted lo tiene ¿Pero qué me dice con Hacienda Cuando usted lo tiene? ¿De qué habla? Me refiero Que si usted cuando alquila el piso Cuando va al cliente a enseñarlo No sé si habrá inmobiliaria o no Ah, inmobiliaria para nada Yo no trato con inmobiliaria Correcto Por eso le digo que está usted, ¿no? Entonces, ¿no? Ah, que si estoy yo, sí, por supuesto Nosotros mismos los propietarios Por eso le digo que se hubiera aquí ya usted Cuando lo tenía No le había entendido Venga, ya estás Ya te lo he dicho tres veces Nosotros mismos Ya, pero no se le entiende No le... Ya, pero no es que... Yo lo que quiero usted decir Una cosa que le quiero... No, no, totalmente directamente Ya, por eso le digo que no hay intermediarios ni nada, ¿no? Nada, nada de intermediarios Pero una cosa que le quiero comentar ¿De ver aquí ya usted cuando nota que está ahí, ya? Mire, que no le entiendo No, me refiero que cuando usted tiene el piso ¿Te parece que ya cuando usted ya tiene las llaves O anteriormente ya el notario lo tenía escrito? Que si el notario tenía escrito, ¿qué? Que verá que ya cuando usted lo compró O anteriormente usted ya lo tenía regalado, el piso Sí, sí, sí Ah, vale, vale, vale Bueno, pues nada Yo creo que lo mejor es que la llame luego Y ya vamos para allá ¿De acuerdo? Vale Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por todo Adiós, buenos días En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial ¿Sí? Muy buenos días Quisiéramos hablar por favor con la señorita o señora doña Arancha Sí, a ver Me escucha Muy buenos días Vamos a ver Le llamo de las oficinas centrales de la cadena de hoteles Sí, sí Vamos a ver Tenemos en curso que hizo usted una reclamación en el hotel Referente a una discusión que parece que tuvieron ustedes en la piscina Sí Bien, pues habla usted con uno de los responsables del hotel Mi nombre es don Guillermo Sánchez Y me gustaría por favor que me contara qué es lo que ha ocurrido Bueno, pues exactamente Nosotros llevamos a un grupo de tres parejas Seis personas Y bajamos a la piscina Alrededor, pues desde el desayuno Alrededor de las diez de la mañana Entonces estaban todas las tumbonas ocupadas Sí Y nosotros por iniciativa propia Cogimos tres tumbonas, no seis Entonces detrás de nosotros creo que eran un grupo de alemanes Pues empezaron pues a recriminarnos Que en un principio no creíamos No considerábamos que era hacia nosotras Y mi amiga que entendía el idioma Pues les dijo que por favor Que bueno, que un poco de educación Que si querían que nos hubiesen dicho Que si les molestábamos Que nos hubiesen dicho Que no que nos insultasen Ya Bueno, yo le cuento un poco Cómo es lo sucedido Por supuesto en este caso Qué mala suerte que han dado ustedes Con un gran cliente nuestro Eso digo para dejar, digamos, un poco las cosas claras Y yo tampoco quiero que ustedes se lo lleguen a tomar a mal Discúlpenme, pero este cliente es un cliente Bastante adinerado Y con un nivel bastante adquisitivo económicamente Le molestó muchísimo ¿Cuál es mi poder adquisitivo? ¿Usted lo sabe? No lo conozco Pero ustedes tienen los archivos del hotel Yo no la tengo No, claro Lo que no va a volver a ese hotel Lo tengo clarísimo Ya, pero bueno Discúlpeme Usted es libre de que usted vuelva a nuestros hoteles O no vuelva a nuestros hoteles Yo lo que le digo Es que usted tiene que tener también cuidado De cuando alguien se enfoca Y le está llamando la atención Es que usted no sabe con quién está hablando Y estaba hablando usted Con una persona muy, muy importante de Alemania A mí me da igual que esa persona Sea la persona más claridad de toda Alemania Es que me da realmente igual No señora Pero no juega usted No juega usted con estos comentarios Señora Porque estamos hablando De que estaba usted Discutiendo con un diplomático Que era el presidente de Alemania Y ustedes Bueno, pues no se preocupe Que otro día Ya me hicieron el camping No Ahí es lo que le iba a decir Señora Utilicen ustedes más el camping Más el camping Más la chancla Y más el bermudas Y más la barbacoa Porque yo lo voy a repetir Ustedes tienen que tener cuidado Cuando viajan Ustedes no pueden ver clase Con la clase social Ustedes tienen que ir a sitios vulgares Donde su educación Les ha permitido estar ahí Ustedes no pueden juntarse Con un diplomático Que crearon ustedes Una violencia en el hotel Y como director general De una cadena de hoteles No voy a permitir Que dos macarras Como usted y su amiga Erika Crearan una violencia Y una alteración En un señor Que solamente de propina Señora Diariamente Nos está dejando Más de 900 euros Ah, pues nada Pues mal de pronto Entonces, ¿dónde va usted A compararse, señora? ¿Dónde va usted A compararse? Vienen ustedes invadiendo Les quitaron las tumbonas Se metieron ustedes allí Con el jiji jaja Luego los tontos De sus maridos Se fueron a jugar al tenis Y no tienen ni idea Rompiendo casi la red Oye, si no le importa Ya veo que está encantado De haberse conocido Con el diplomático Pero que sí Yo le tengo que dejar Vale Le paso de todas maneras Un momentito Con secretaría, sí Y vuelvo a repetirle Le paso un momento Que me pase con nadie Un momento, señora Cutre Un momentito Un segundito Llamale otra vez Ponte tú ahora Como si no supieras nada Dile que la estás llamando Y que está comunicando Sí ¿Qué haces? Venga con el teléfono Mañana que te estoy llamando Uno que me ha llamado Nada El director del hotel Que le besa el culo A un diplomático ¿Qué hotel? Oye tía Que es que estoy trabajando Que es que no puedo Luego te llamo Que para decirte Que tengo un vestido Que para decirte Que tengo un vestido Que te lo guardo para la nena Arancha Que no compres nada Arancha Arancha Esto es una broma Arancha Que esto es una broma Del programa Atrévete de cadena vial Soy Isidro Montalvo Que te gustan las broncas En los hoteles Sin pavos Que si no No te vas a dejar vivir Mira que sin pavos Bueno Encantada de conocerte Y si te lo guardo Hablar contigo ¿Vale? Pues un besote Igualmente Y que sepas Que tu hermana Con todo el cariño Del mundo Ha dicho Que te hiciéramos Una bromita telefónica Y ahí la tienes Con simpatía Para el recuerdo Para toda la vida Vale Muchas gracias Un besote grande A las dos Vale Un besote a Zaragoza Adiós Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas Muy buenos días La señorita Mari Carmen Hola Muy buenos días Le habla Juan Carlos Fernández Soy el operador 735 De la compañía telefónica Buenos días Vamos a ver Tenemos aquí Una reclamación De usted Referente A un problema De facturación Sí ¿Me puede usted contar Que le ha sucedido? El día El día 11 de enero Llamé porque 11 de enero Correcto Tenemos reflejado aquí Que llamó usted A nuestro departamento Pues Me fui a casa Y lo que no encuentro Es el móvil Y me lo había dejado En el coche Es lo que piensas Y al día siguiente Fui a la policía Y me lo tenían allí Porque en el coche No estaba Entonces cuando llamé Para decir que lo había perdido Y Porque me Fui a llamar Y tenía No podía llamar Tenía llamadas cortadas Y a mí me dijeron Que era por un exceso De consumo La factura Me dijeron Que era de 400 euros Entonces yo lo que quiero Es que durante El día 11 de enero Que no me lo cobrarán Sí, pero usted tiene aquí 233 euros Que vienen reflejados De que usted ha mandado mensajes Y de que usted Ha hecho llamadas Y estos mensajes Son Mandados A un programa De televisión De acuerdo Yo le reclamo Que yo no he sido Y que lo que no quiero Es que me pase La factura La factura De ese día Pero vamos a ver Señora Usted tiene Una cuenta Con nosotros De 400 euros De deuda Que tendrá usted Que abonarnos Luego si usted Quiere hacer denuncias Sobre esta situación Usted está en su pleno derecho A podernos denunciar Si usted la facturación Cree que no es correspondiente Al cobro Que se le va a hacer Yo devolveré la factura Y cuando me digan No, pero si es que usted No puede devolver la factura Señora Es que usted tiene 400 euros de teléfono Y usted tendrá que pagar Usted no puede Llegar y mandarnos Una reclamación Diciendo Que a usted esa noche Le han quitado El teléfono Y entonces Le han quitado el teléfono Y el que han Contró el teléfono ¿Qué ocurre? Que ha estado Llamando a la televisión Y a mí que me cuenta No, es que señora Es que hay que hacer Las correspondientes reclamaciones Con un poquito de cabeza ¿Quién me está diciendo Que estoy tonta o qué? No, no señora Yo en ningún momento Un poquito de cabeza Un poquito de respeto En principio Un poquito de respeto Yo no la estoy llamando tonta Señora Disculpe si me ha entendido mal Hombre Lo que sí comprendo Es que usted Está en una situación ahora Que claro Viendo como es su facturación Que no gasta usted Más de 30 o 40 euros Claro Le ha venido usted Un golpe de 400 Es normal que esté como está Pero tendrá usted Que pagarlo señora Yo pagaré la factura Que me viene hasta ese día No, 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 no El día de enero yo lo pagaré Porque es lo que he hecho yo Pero señora No sea usted cabezona Perdóneme señora No sea usted cabezona Perdóneme Me parece que Que está faltando el respeto Un poquito No, yo no le estoy faltando el respeto Señora Si no es que es usted inculta Señora No se da usted cuenta Que le estoy hablando Y no me entiende Ya está bien De que me diga inculta Y tonterías Pero señora Me parece que el que Se está pasando es usted Buenas tardes Señora, señora ¿Sí? Hola, señorita Mari Carmen Sí, hola Que ya estoy trabajando ¿Lo saben? Bueno, es que le comunicamos Que o se pone usted el teléfono O cortamos la línea Bueno, y no puede llamarme A otro horario Que estoy trabajando Y no, yo estoy al gimnasio Señora, tirando de pecho Claro, es que Es que esto es demasiado Pero estamos otra vez faltando No, no, faltando no señora Madre mía Dice que está usted trabajando Y yo también estoy trabajando señora Bueno, pero es que su trabajo Es estar llamando Hemos detectado Señora Hemos detectado Las grabaciones De nuestras oficinas Que usted Ha llamado A los programas de televisión Que tiene usted mucha cara Le paso con mi responsable Lista Estamos harto ya de gentuza Oiga Aquí no me tiene que llamar O sea de firma A insultarme Usted está viciada Con los mensajes de la tele Le paso ¿Yo? Eso no lo podemos Traducir Viciosa ¿Eh? ¡Viciosa! Madre mía ¡Viciosa! Ahora te pones tú Ahora te pones tú Y que se ponga tu hermana Dime Marín ¿Qué? Nada Que te estoy llamando al móvil Y me contestas Ah ¿Qué? Que A ver Te paso ¿Qué? Que te paso con un compañero Marín Carmen ¿Sí? Te estamos gastando una broma Cariño del programa Atrévete de cadena Díaz Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás? La madre que la hizo mi hermana Ana eres una casuña Esa es la que te ponga Que la voy a apañar yo Bueno Que sepas que es un toquecito De parte de tu hermana Que te quiere muchísimo ¿De acuerdo? Un besito Maricarmen Igualmente Adiós Ana Bonita Adiós Adiós Alardó Chao 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 En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas